Vamos a pasar 72 kilómetros partido hora, que es una medida de velocidad, a unidades del sistema internacional. En el sistema internacional la unidad de longitud es el metro y la unidad de tiempo es el segundo. Cosas que tenemos que saber antes. ¿Qué un kilómetro son? ¿Cuántos metros son? 1.000 metros. ¿Y una hora cuántos segundos son? 3.600 segundos. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, es muy fácil pasar de kilómetros hora a metros por segundo. Podríamos hacer reglas de 3, pero ahí no viene con reglas de 3. ¿Cómo os lo han explicado en clase? No. ¿Os lo han explicado con reglas de 3? ¿Para pasar 2 unidades? ¿Sí? Bueno. Vamos a hacerlo con regla de 3. ¿Vale? A ver. 72 kilómetros hora. Voy a pasarlo a metros hora. Si un kilómetro son 1.000 metros, esto sería 72 por 1.000 partido 1. ¿Sí? 72 por 1.000 partido 1.000. Serían 72.000 metros por hora. Y ahora tendría que pasar eso a segundos. 72.000 metros por hora. Son x metros por segundo. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí, pero es que la relación es inversa entre esto y los segundos. Yo no puedo poner aquí una hora son 3.600 segundos porque es una relación inversa. Es al revés. 3.600 segundos. Una hora. Es que yo nunca he hecho relaciones inversas como esta. Yo las hago de otra manera. El caso es que tiene que ser al revés. O... Sabiendo que es inversa... Sabiendo que es inversa, pero hay que saberlo, se puede poner aquí una hora... Y aquí 3.600 segundos. Pero ya no se puede despejar como ahí. Ahora tiene que ser que... 72.000 por 1 tiene que ser lo mismo que x por 3.600. Queda que x es 72.000 partido 3.600. 20. ¿Cómo hacéis ustedes las inversas? ¿Así? ¿O cómo? Pues es así. Se coloca así, porque es así como hay que colocarlo, pero al ser inversa... Esto por esto tiene que ser lo mismo que esto por esto. Y en la directa, esto por esto tiene que ser lo mismo que esto por esto. No obstante, yo veo mucho más fácil hacerlo como lo explican en el libro. 72 kilómetros hora. ¿Vale? Lo que voy a poner aquí se llama factor de conversión. Y sirve para pasar, por ejemplo, kilómetros a metros. Un kilómetro, ¿por qué pongo el kilómetro abajo? Porque aquí está arriba y quiero que se simplifique. Un kilómetro son mil metros. Así que al multiplicar esta cantidad por esta, como esto vale 1, esta cantidad no cambia. El valor no cambia. Cambia la unidad, pero el valor no cambia. Son 72.000 kilómetros. Se simplifican con kilómetros y quedan metros partido hora. Que es exactamente lo mismo que me queda aquí. ¿Vale? Yo veo esto más práctico que esto. Y solo me tengo que acordar de esto y cómo lo tengo que poner. Si esto arriba, esto abajo, esto abajo, esto arriba. ¿Cómo decido? Pues depende de lo que quiera cambiar. Si quiero cambiar kilómetros a metros, pongo los kilómetros abajo para que se simplifiquen. Pero, sí, pero, es una multiplicación. Lo mejor es que puedes encadenar varios factores. Como también quiero pasar las horas a segundos y sé que una hora tiene 3.600 segundos, pongo una hora. ¿Por qué arriba? Porque quiero que me simplifique con las horas. Y aquí 3.600 segundos. Y me queda 72 por 1.000 partido 3.600. 72 por 1.000 partido 3.600, que si lo hacéis os da 20. ¿Cuál es la unidad? Ahora, pues, los kilómetros se simplifican con los kilómetros. Las horas con las horas. Y me quedan metros partido segundo. Yo creo que esto es mucho más práctico que esto. 72.000 partido 3.600 es 20. Y me quedan頭 2.000